mi gente bonita hoy me siento incómodo me siento incómodo por llegar a una nueva ciudad llegar a la ciudad de méxico porque me estoy dando cuenta que no soy tan versátil o estoy aprendiendo a ser versátil que me cuesta adaptarme que soy lento para adaptarme porque aunque si acepto el cambio aunque si lo entiendo de todos modos me cuesta sabes o sea me cuesta no tener mi espacio me cuesta no tener mi rutina no tener mi gimnasio no tener ni silencio no tener este pues como te puedo decir no tener lo que antes tenía que era la comodidad que era el estreno y cuarto el salir a caminar a calzada el ir al oxo caminando el poder también este es ir a unos tacos a los tacos atarantados caminando cuando yo quisiera y aquí pues todo es un poquito más lejos este al parecer siento que me voy haciendo como señor o sea que me voy no sé o sea que voy apreciando más lo mío y creo que es normal creo que es parte de la edad pero pues también de la madurez sabes o sea te vas acostumbrando a lo tuyo te vas acostumbrando a tus rutinas a tu espacio a tus cosas y me está costando pero aunque me cueste me sirve así que este episodio es para todas las personas que están viviendo algún momento incómodo que están teniendo situaciones incómodas que están viviendo experiencias incómodas este es un episodio que se lo estoy dedicando la incomodidad que hija de tu madre cómo te busco evitar incomodidad o sea creo que todos queremos vivir una vida cómoda la vez pasada estaba leyendo un libro que te decía de plantearte tus metas financieras de tu negocio y demás y la neta a mí me mueve más poder tener una vida cómoda a tener una vida de lujos o sea prefiero que quizá la comodidad se puede también este confundir o mezclar con los lujos o sea así también me gustaría por ejemplo no sé este tener la comodidad de poder viajar cuando yo quiera en donde yo quiera a la habitación que yo quiera sin preocuparte por el dinero ok ahí se puede confundir un poco pero lo que voy o lo que decía este libro es que más que tirarle a vender millones vende lo necesario para que tú y tu equipo tengan una vida cómoda y que impactes de manera positiva entonces como que me hizo sentido eso o sea la comodidad creo que es algo que todos buscamos tener la comodidad de que si se enferma un familiar tuyo pues perfectamente le puedas pagar el hospital sin sufrir sabes o sea sin que te cueste o que si tus papás quieren ir de viaje que tengan la comodidad de poderles pagar los vuelos y que vayan a gusto que vayan cómodos que vayan como quieran ese tipo de comodidad y también obviamente el poder estar en un departamento poder estar en una casa poder estar en la playa poder tener la comodidad y no estar averiguando pues dónde vas a vivir cómo vas a lavar la ropa o que si te la lavan cuando está lista o que este dónde vas a comer o que si no comiste esa incomodidad de todavía no descifrar tu rutina tu estilo de vida tú pero como les digo este es un episodio que va para las personas que están viviendo momentos incómodos así que si ahorita la incomodidad es parte de tu vida déjame darte tres razones de por qué te va a servir que va a costar que va a doler pero va a valer toda la pena y quizá me estoy lavando el cerebro para convencerme que voy en el buen camino no sé esa al menos es la historia que me estoy contando que la incomodidad es mi amiga bueno no es mi amiga es mi aliada o no no es mi aliada es mi coach del gimnasio algo así parecido pero bueno ahí les va razón número uno la incomodidad te mantiene abierto ya que voy con esto o sea creo que el vivir una rutina cómoda cuadrada creo que te solidifica creo que te hace menos versátil menos flexible o sea de alguna manera la rutina te cierra entonces el hecho de estar incómodo es que te abre por el simple hecho de exponerte a nuevas experiencias a nuevas situaciones lo nuevo te abre cuando platicábamos con yokoi kenji que él decía que oye yo busco mover a los japoneses traerlos aquí a colombia y el cambio de contexto les cambia los estímulos y están dispuestos a aprender más y claro obviamente ahorita que estoy incómodo que por ejemplo fui al lanzamiento de la nueva canción de como le hice yo de matiz que me encantó estuvo increíble y la traigo pegada todo el día este saludos a matiz aquí en este podcast que de hecho los entrevistamos hace unos episodios hay para que lo vayan a buscar episodio el punto es que yo iba a la fiesta y pues conocía poquito algunos y ya saben entonces me sentía como si estuviera llegando a una piñata pues obviamente claro que vas incómodo porque no conoce a nadie porque no sabes este si les vas a caer bien o no pues tú sabes como cuando vas a una piñata pero esa incomodidad de cierta manera te hace estar más abierto me hizo llegar a una mejor disposición no es lo mismo que si estoy con todos mis amigos y de repente llega una persona nueva pues no voy a estar con la misma apertura que si llega un lugar donde no conozco a nadie yo no soy el anfitrión sabes así que lo incómodo te abre y si te abre te abre los ojos y si te abre los ojos te abre la visión a más oportunidades por eso creo que la incomodidad de cierta manera es como nuestra aliada porque nos está ayudando a mantenernos despiertos a buscar oportunidades a estar viendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor segunda razón de por qué creo que la incomodidad es buena o eso quiero creer y quiero que pues de cierta manera tú también lo creas que estás escuchando o estás viendo esto la incomodidad te mantiene humilde que está porque creo que la comodidad de cierta manera te da mucha seguridad y si tú ya estás muy seguro creo que puedes caer en la soberbia si tú estás muy seguro de tu postura de tus creencias creo que puedes llegar a caer en soberbia en creer que tú tienes la razón y no alguien más si tú ya estás muy seguro con tu estilo de vida con tu rutina puedes caer en presumir buen ser soberbio con otros estilos de vida entonces creo que por eso la comodidad te da esa seguridad que te puede dar esa soberbia y pasa una moto no sé si lo detectó el micrófono ojalá no hay la incomodidad pero bueno el punto es que te mantiene humilde porque porque si la comodidad de seguridad y la seguridad de soberbia la incomodidad es lo contrario no decía gary bainer choc que es uno como de fue mis primeros mentores en redes sociales que yo seguía mucho la neta fui muy fan de él ahorita pues no me considero fan pero si lo admiro mucho y él decía que su familia al llegar a eeuu de inmigrantes pues llegaron con la mentalidad de trabajar de perseverar de ser residentes de ser implacables y creo que esa mentalidad de inmigrante es buenísima porque nada como llegar a un lugar nuevo estar incómodo y tener estas ganas como de comerte el mundo de salir adelante de perseverar pero sobre todo desde un punto de vista de humildad donde sabes que eres nadie y se los dice alguien que puede estar verificado en instagram y que ya podemos ser famosos pero llegas aquí a la ciudad grande y te das más cuenta de que eres pequeño de que eres nadie de que muy pocos muy muy pocos te conocen por más que tengas más de 400 mil seguidores por más que tengas más de un millón de seguidores seguimos siendo nadie y creo que es lo que me gusta o me está gustando la incomodidad que me está pues de cierta manera como manteniendo mi humilde manteniéndome abajo me está enseñando a volver a empezar estoy aprendiendo a volver a empezar o sea lo que yo ya tenía en monterrey tener mi departamento tener como pues mi gimnasio mi rutina mis amigos con los que entrenaba este mi otro amigo con el que entrenaba baxter y luego mis amigos de summit y luego el one gym mi calzada caminando este los restaurantes ya te conocen y aquí soy nadie quizá tengo más camino porque pues hacemos podcast y ya vamos a cumplir tres millones de descargas que no no justo me mandaron unos podcast pequeño paréntesis me mandaron los podcast aquí de ciudad de méxico que hoy deberías de colaborar con nosotros mire llevamos estos podcast de gente muy famosa que está en la tele y los podcast tenían 30 mil descargas 60 mil descargas 500 mil descargas y nosotros tenemos casi 3 millones de descargas esto increíble y eso es gracias a ustedes así que gracias 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 por apoyar este proyecto por apoyar impulso por apoyarme a mí por apoyar mi equipo van a ver que esto lo vamos a subir de nivel cabrón pero bueno cerramos paréntesis no me acuerdo que estaba diciendo pero estaba diciendo algo sobre mantenernos humildes que la incomodidad te mantiene humilde porque aunque sea quien sea la incomodidad no discrimina y te hace recordar que empezaste de cierta manera empezaste desde abajo empezaste pues no siendo tan chingón como eres hoy y no me lo digo nada más a mí también te estoy diciendo a ti dependiendo de la situación a que estés no eras más chingón antes ahorita eres más chingona eres más chingón y la incomodidad de cierta manera está pues enseñándote que por más chingón chingona que seas mantente humilde mantente con los pies en la tierra que ha habido mi gente ahorita cómo están oigan rápidamente un pequeño comercial dentro de aquel episodio en youtube si estás buscando más podcast de gran valor y también música gratis te invito a que conozcas amazon music amazon music es una aplicación que puedes descargar puedes escuchar el contenido maravilloso que tiene tiene una gran cantidad de estaciones también tiene varias playlists que están buenísimas pero sobre todo tiene 10 millones de episodios de podcast obviamente incluido impulso tu podcast favorito de crecimiento personal no necesitas tarjeta de crédito o sea no tienes que pagar por la aplicación lo único que tienes que hacer es ir a la tienda de aplicaciones de tu celular que es un celular compatible con amazon music descargar amazon music y aquí todo dejar el link en este episodio para que lo puedas descargar y para que puedas disfrutar de mucho contenido de gran valor así que te invito a que conozcas amazon music y cuando la descargues me dices qué tal va ahora sí volvemos con nuestro episodio y tercera razón de por qué creo que la incomodidad es tu amiga es tu aliada es una cabrona pero la necesitamos es porque te hace crecer a huevo la incomodidad te hace crecer a huevo la iguana que se echa a tomar el sol tarde o temprano es aplastada así que no te quedes en tu zona de confort porque tarde o temprano te van a aplastar la competencia te van a sobrepasar tus amigos te vas a quedar sin las relaciones que tenías antes porque no estás creciendo al mismo ritmo está interesante quizá hay gente que te va a dejar de hablar que hay gente que tú querías mucho pero pues te das cuenta que dices güey pues es que no estoy creciendo no estoy haciendo nada nuevo no estoy haciendo algo interesante en mi vida así que eso es lo chingón de la incomodidad que te hace aprender más de ti que te hace ponerte vivo ponerte pilas ponerte al tiro y aquí me puedes decir pero es que yo no sé si estoy lista para irme a estudiar fuera yo no sé si estoy lista para salirme de casa este de mi casa yo no sé si estoy lista para este cualquier otra cosa emprender un proyecto ¿sabes qué? yo tampoco sabía si estaba listo o no mucha gente no sabe si está listo te digo o sea creo que más bien creo que nadie sabe si está listo pero es por ejemplo de esos amigos que meten la pata y que embarazan a su novia y que qué bonito que deciden tener al bebé que ya saben que yo soy pro vida y eso me encanta este hey si no eres pro vida no pasa nada te sigo queriendo ok solo quiero aclarar eso pero bueno el punto es que este de estas personas que embarazan a la novia sin querer y dicen chinga pues vamos a tener a nuestro hijo y ahí la frase es la carga echa a andar al burro o sea tú crees que la persona que embarazó a su novia tenía todo resuelto de cómo le iba a ligar claro que no pero la carga echa a andar al burro o sea si te toca esa responsabilidad de enfrente y la asumes como el hombre como la mujer que eres entonces venga vamos y ves cómo lo sacas y esos amigos años después que tienen ya su chamaquito ya un poquito más grandes la libraron entonces nunca vamos a estar listos nunca vas a estar lista siempre vamos a tener una duda dentro de nosotros siempre vamos a querer aferrarnos a lo cómodo pero recuerda y date cuenta que la incomodidad te va a hacer aprender más de ti la carga echa a andar al burro a la burra así que ponte pilas y no le tengas miedo a este incómodo te lo dice alguien que está muy incómodo o sea te lo dice una persona que en estos momentos estoy incómodo que hace unos dos días este tuve un episodio de ansiedad porque tengo muchas cosas que hacer y no las estoy haciendo y no me malinterpreten o sea estoy cómodo en la casa de mis familiares simplemente me falta llevar mi espacio ya no quiero estar tanto en el tráfico perdiendo tanto tiempo yendo de un lado para otro que si conectándome a la oficina que si teniendo mi estudio aquí que si teniéndola acá que si mover mis mochilas para todos lados ya no quiero eso pero eso me estaba haciendo más abierto a estar escuchando propuestas a ver cómo mejoramos el podcast me hacía sentirme más humilde o sea pues te centra y te ponen los pies en la tierra y aunque seas rorro y aunque seas quien seas pues eres nadie y te hace recordarlo y eso está bien y me está haciendo crecer a huevo o sea estas incomodidades de no saber si voy a comer en la casa o no o que si estoy comiendo fuera o que si no sé qué hora que voy a regresar y la chingada pues de cierta manera la incomodidad me está diciendo algo como de que wey organízate organízate y sé que tengo que mejorar ahí así que como les estaba diciendo creo que la incomodidad es como una amiga una aliada es como un coach de un gimnasio obviamente si vas al gimnasio y ahí está tu coach pues te da miedo ¿no? dices chinga o me voy a meter una friega me duele que el coach me ponga rutinas que literal me pesan que me hacen sufrir me caga la incomodidad me molesta me duele al día siguiente no la soporto pero ¿sabes qué? al final te hace crecer nos hace crecer y estoy dando o sea me estoy dando cuenta que que cada cierto ciclo debemos de mantenernos incómodos porque si nos mantenemos por mucho tiempo cómodos creo que nos pueden aplastar en plena carretera podemos pecar de ser las iguanas que están tomando el sol podemos ser esa persona que va al gimnasio y no crece el músculo porque no está siendo tan constante porque le está teniendo miedo al coach podemos mantenernos siempre en nuestro punto de vista y no estar abierto a nuevas oportunidades nuevos proyectos nuevas ideas así que sí quiero creer que la incomodidad es mi amiga quiero creer que me está ayudando a crecer quiero creer que todo lo que estoy viviendo en este momento que cuando estoy grabando esto un 10 de septiembre del 2021 quiero creer que toda esta incomodidad va a dar frutos y sé confío la neta conocí un manager de artistas cuando fui a ver estudios y y pues fui a ver un estudio de música y tal y chingón luego fui a ver otro estudio y muy bonito y este manager me decía que güey qué bueno que te viniste de Ciudad de México qué bueno que te viniste de Ciudad de México cabrón vas a ver cómo la vas a romper yo le estoy diciendo a mis amigos que se vinieran que se vinieran que se vinieran y no me hacían caso y cuando se vino una amiga a los dos meses que conoció a alguien que un contacto pum que la cerraron que para no sé qué disquera y listo había pasado más rápido de lo que pensaba así con ella y con otro y me dijo ¿sabes qué? la vida Dios el universo sabe que estás haciendo el esfuerzo sabe que te estás incomodando sabe que le estás echando ganas y por lo mismo Dios te dice hey toma te la estás pelando venga te lo mereces así que créeme que estas incomodidades que estamos viviendo hay que tener paciencia son parte del juego hay que amar el proceso hay que amar el viaje la travesía si las historias de éxito no se construyeron en campos de flores se construyeron a madrazos y yo la tengo un poquito más fácil y yo creo que tú también la tienes más fácil difícil nuestros abuelos rifados difícil mi papá rifado difícil mi mamá difícil mis hermanos pero yo la tengo más fácil con todo este tema digital con poder tener un estudio aquí en mi cuarto Marco Antonio Regil en el episodio que grabamos la vez pasada él decía que para poder tener un estudio tenías que ser súper millonario o tenías que pagar muchísimo y ahorita yo puedo literal montar una cámara que la pagué a meses un micrófono que compré también a meses una computadora que lleva casi 10 años jalando y no se ha descompuesto y todo esto un PCI aquí una luz de Amazon y la tengo más fácil así que sé que esto va a rendir frutos lo vamos a lograr y lo vamos a lograr juntos así que sí hay que seguir manteniendo psicómonos que chingados dije hay que seguir manteniéndonos incómodos porque ahí es donde está el crecimiento ahí es donde está las nuevas ideas ahí es donde está la humildad y sé que la vamos a romper es cuestión de tiempo gracias mi gente bonita por estar viendo este episodio por estar escuchando este episodio acuérdense que una manera de seguir apoyando este proyecto si te gusta el podcast si te gusta lo que estamos haciendo es yendo a la página de nuestros productos www.rorrochavez.store ahí puedes comprar los libros las camisetas que están buenísimas este y puedes darle gracias a nuestro patrocinador oficial que es Vic si quieres aprender más con audiolibros no te puedes perder Vic ok este así que si mi gente bonita si les gusta mucho este proyecto este podcast de impulso ya saben que lo pueden apoyar yendo a nuestra página de internet a nuestra tienda en línea nuestros productos de la camiseta que están viendo aquí en youtube de riesgate bonito que está buenísima la tela la pueden ver está increíble www.rorrochavez.store ahí pueden comprar los libros de confesiones de un millenial pueden comprar las camisetas de arriesgate bonito de eres un chingón eres una chingona y y gracias gracias por estar aquí compártanle este episodio a alguien que crean que le puede servir a alguien que le esté pasando mal que esté incómodo y que más que más que más y comparten tus stories la frase que más te haya llegado y ahí conecto con muchos y ahí los saludo cuando me etiquetan ahí yo les contesto si o si va así que gracias 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 por estar aquí les mando un muy fuerte abrazo y un besito cerquita de su corazón nos vemos en el siguiente episodio ánimo chau chau